No, que novia tan bella, pero reíte fue. No, ni que lo usáramos cada ocho días, oíste. No, ni que lo usáramos cada ocho días. No, ni que lo usáramos cada ocho días. Les pregunto sobre su intención. Eduardo y Ana María, ¿vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida, responsables y amorosamente de los hijos, y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, una en sus manos derechas y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia. Eduardo, ¿quieres entregarte a Ana María como esposo y prometes serle fiel en la alegría, en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida? Sí. 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 Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso, ya ganamos lo más grande en este mundo Nos amamos, nos besamos, como novios nos deseamos Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios Nos amamos, nos besamos Como novios nos deseamos, y hasta veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como novios, procuramos el momento más oscuro Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios Somos novios, siempre novios Somos novios Somos novios Somos novios